Carlos Cuesta, director de España Cuesta en Distrito Televisión. Don Carlos, muy buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, pues preocupados, porque da la impresión de que los españoles somos cada vez un poco más pobres, ¿no? Bueno, evidentísimamente que lo somos. Llevamos ya muchísimo tiempo, algunos advirtiendo lo que iba a pasar, poniendo datos encima de la mesa. El que no lo haya querido escuchar, pues chicos, ya puede ir variando sus fuentes o sus medios de comunicación de referencia. Y sobre todo una cuestión, independientemente ya de qué es lo que se escuche, vayan quitando de cualquier atisbo de credibilidad al presidente del Gobierno que está diciendo lo contrario. Cuando tú tienes un crecimiento que, según las previsiones de Bruselas, para este año va a ser del 4,6 y tienes un Gobierno empeñado en seguir diciendo que va a tener un 6,5 de avance del PIB, tienes un problema. Pero si encima el propio Gobierno que te dice que va a tener un 6,5 te tiene que acabar reconociendo porque no le queda más remedio que a la inflación los precios se le han disparado un 5,6, de verdad, es tan sencillo como hacer la resta. Si se te encarece lo que tienes que comprar un 5,6 y tu renta crece un 4,6 en el mejor de los casos, evidentemente has perdido dinero. Y si pierdes dinero, a mí que me explique la señora Nadia Calviño, ¿a qué le llama ella recuperación económica? Porque yo a lo que le llamo recuperación económica es a tener más poder adquisitivo. No sé, ella a lo mejor le llama algún tipo de esoterismo. Yo le llamo a tener más poder adquisitivo. Si yo no puedo comprar más, si yo no puedo pagar los estudios de mis hijos, si yo no puedo mejorar en mi posición económica, ¿a qué le está llamando ella recuperación económica? ¿A qué? ¿A que le hayan dado un despacho oficial más grande? Bueno, pues ese sea su caso y no el de los demás. España está en una situación lamentable. El índice de miseria, que combina dos de estos indicadores, combina la tasa de paro y combina el índice de inflación que tenemos, está reflejando exactamente lo mismo, pero además de forma comparada. En estos momentos España está por encima del 20, ¿vale? De los 20 puntos en ese índice de miseria. La media de la zona euro está marcando 11 puntos. Es decir, duplicamos el índice de miseria a la media de los países con los que competimos en Europa. No quiero ni hacer comparativas con Japón, con Estados Unidos, porque ya son vergonzosas. Y ese indicador de miseria lo que refleja, de nuevo, es la capacidad que tienes de hacer frente a encarecimientos de la luz, a encarecimientos del depósito de gasolina, a encarecimientos de la calefacción, a encarecimientos de la comida, de alimentos frescos, etc. Es decir, a lo que hace cualquier persona. Bueno, pues en eso que hace cualquier persona, nosotros estamos encabezando en estos momentos el índice de miseria de toda la Unión Europea. Esta es la realidad. El resto de cuestiones, pues mira, son maravillosas para ruedas de prensa y para contarnos milongas. Pero en estos momentos no estamos en una recuperación real. Seguimos en una caída. Porque si seguimos perdiendo poder adquisitivo, me da lo mismo que haya rebotado el PIB. Esto, de hecho, en términos económicos tiene un nombre, o en términos bursátiles, y se le llama el rebote del gato muerto. Creo que no hace falta ni que lo explique, porque es bastante descriptiva la frase. Yo, de verdad, Javier, estamos en lo que estamos. Estamos destruyendo empleo, estamos destruyendo empresas, estamos destruyendo credibilidad de nuestra economía, estamos destruyendo seguridad jurídica, estamos destruyendo la imagen de España. Alguien se piensa que esas son las bases para conseguir atraer riqueza, economía, empleo. Sí, muy bueno. Y luego, Carlos, tenemos la situación de la energía. Tú mismo publicas en OK Diario en qué malas situaciones estamos en cuanto a suministro de gas. Dices que el riesgo de cortes de gas no es algo tan alejado, a pesar de que el gobierno asegure que el suministro está garantizado. El pasado miércoles, según el informe diario de Nagas que publicas, hubo un largo periodo de 13 horas en el que el gas permaneció en mínimos en el sistema de distribución. ¿Qué interpretación podemos hacer de esto? Pues, Javier, la única que se puede hacer es que, vamos, de hecho, ya os adelanto que mañana miraros OK Diario, ¿vale? Porque hay otro dato. Y simplemente yo aviso una cosa. Te puedes imaginar que mientras que estamos informando prácticamente en solitario de lo que está ocurriendo con el tema del gas y la luz a este nivel, las presiones que tenemos son altas, ¿vale? Ni una sola noticia ha podido ser desmentida. ¿Por qué? Porque todas van con documentos oficiales, ¿vale? Ahí lo dejo. Mañana le doy eso que diario porque ya pasamos a una división adicional. Yo simplemente voy a decir una cosa. El tubo, y esto, si te acuerdas, Javier, en la época nuestra que nos tocó vivir, pues esos años 80, años 90, la mítica etapa en la cual te robaban la gasolina del depósito con una tubería, ¿verdad? Sí. Eso es muy fácil de entender. O sea, tú absorbías y salía la gasolina. ¿Por qué sale? Por presión, ¿vale? El tubo, ese gasoducto tiene que tener una presión, tiene que tener un nivel, ¿vale? Para conseguir mantener la presión. Durante esas 13 horas que narramos ese miércoles, el miércoles pasado, se situó tan bajo que estuvimos a punto de perder la presión para que fluyera el gas, ¿vale? Las compañías españolas no son idiotas. El sistema energético español y el del gas están muy evolucionados. Saben lo que hacen. Hay profesionales muy potentes. Nadie llega a ese riesgo a menos que tenga un problema real de adquisición de gas. ¿Qué era lo que ocurría? Hay un problema, que aquí es donde está el truco de lo que nos está diciendo Sánchez, ¿hay un problema de que tú puedas salir al mercado y comprar gas? Si tienes el dinero que puedas desear, no. Pero ¿y si tienes que pagarlo con un dinero que está restringido? Entonces sí tienes un problema. ¿Qué es lo que nos está ocurriendo? En estos momentos el precio se ha desbordado de tal manera y el poderío económico no lo está siguiendo ni muchísimo menos, el poderío económico de España, que la compra se hace muy complicada y se está cepillando literalmente los márgenes de las empresas. Y en esa tesitura hay muchas compañías que dudan de si comprar o no comprar. ¿Qué es lo que ocurre? Que si dudas de comprar o no comprar porque el precio está excesivo, te puedes encontrar efectivamente con un corte en un momento dado. Porque cualquier operación de emergencia lleva su tiempo. Estamos ya en esas y no ha empezado el frío de verdad. El frío de verdad, según los análisis de Red Eléctrica y según las empresas, vendrá a finales de enero. Bueno, pues chico, ahí está. Y Pedro Sánchez diciendo que no tenemos ningún riesgo de cortes. ¿Y entonces por qué están ocurriendo las cosas que están ocurriendo? Bueno, pues no ha empezado todavía el frío de verdad, vendrá, están pasando cosas y nos dejas con la intriga, pero mañana a primera hora estaremos leyendo OK Diario para ver qué nuevas aportaciones nos puedes hacer al respecto. Don Carlos Cuesta, muchas gracias por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo muy fuerte. Un saludo, hasta luego. Don Alex, como lo...